Las ciudades modernas se están moviendo en dos ruedas. ¿Por qué? Porque es sano para las personas y también para el planeta. Y también es... divertido, democrático, económico, equitativo, sustentable. Amigable, amigable y blablido. Bicycle. Bueno, básicamente, como un estudiante, hago todo en mi bicicleta. I go a las empresas, a la escuela, a la salida, a la salida, a la salida, a la salida, a la salida. Todo lo que hago, hago en bicicleta. I go a mi trabajo en mi bicicleta todos los días. ¿Dónde voy a ir en mi bicicleta? A la escuela, a hacer algunos alimentos, como hemos hecho. A ir a la francia. No tiene unos problemas de trancones. Por eso me gusta la cicloruta, porque podemos acortar caminos, se hace deporte. Se pasa un momento agradable, uno se desestresa. Anda muy descansado, hay tranquilidad. Hay mucha más seguridad. Y porque me gusta hacer deporte. Entonces, me gusta montar en bicicleta. Y porque me gusta la casa de bicicleta. Y porque me gusta la casa. Y porque me gusta la casa de bicicleta. Las ciudades del futuro ya se montaron en la ola de la eco-movilidad. Margarita no se puede quedar atrás, por eso necesitamos y queremos ciclovías. Una ciclovía es un sector de la vía especialmente dispuesto para la circulación de bicicletas. En esta categoría se agrupan todos los diseños que consisten en vías exclusivas para ciclistas separadas físicamente del resto del tráfico mediante elementos que delimiten claramente estas zonas. Deben tener como mínimo 1.50 metros de espacio si se trata de circulación unidireccional y 3 metros para la circulación bidireccional. Ciudades como Holanda y Dinamarca han convertido la bicicleta en su medio de transporte más utilizado. Y aún más cerca, en Bogotá, humanizaron los espacios públicos con ciclovías y lanzando el arte a la calle. La movilidad es uno de los derechos humanos fundamentales, de acuerdo a las Naciones Unidas. Pero uno supone que es movilidad sin riesgo de que lo maten. Yo pienso que tenemos que llegar a la situación en donde la ciclovía protegida es un derecho. Porque uno no puede pensar que los únicos que tienen derecho a una movilidad sin riesgo de que los maten son los que van a un automotor. El espacio vía no le pertenece más a los que tienen carros que a los que no tienen carros. Son los municipios los llamados a hacer este sueño realidad. Bueno, estamos comprometidos con un programa de movilidad. Sabemos que caminar, por ejemplo, o enero bicicleta mejora la circulación del cuerpo y, por supuesto, de la ciudad. Y con el problema que tenemos en Jalapa, donde hay más automóviles que predios, incluso el censo de los predios es de 120 mil y el automóvil es de 144 mil. Tenemos que hacer algo al respecto para mejorar tanto la vialidad como la condición física de cada uno de nosotros y, en consecuencia, la salud. La Alcaldía Metropolitana tiene el Plan Rector Caracas en movimiento, que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir con la protección del ambiente. Por ello, las ciclovías son parte de este plan. Muchas ciudades están pensando en hacer actividades como la ciclovía. Guadalajara empezó solo dos años hace, con 8 kilómetros, ahora están en 16 kilómetros. Por una ciudad más sana, más moderna, más equitativa. Más limpia, más ecológica y, sobre todo, más humana. Queremos ciclovías para la vida. ¡No! Bicyclete, 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 je veux conduire ma bicyclete, bicyclete, bicyclete. ¡Suscríbete al canal!